Espíritu Santo Espíritu Santo, un gran anhelo arde en el corazón de tus hijos al iniciar esta novela. Deseamos que vengas con tu fuerza y tu poder, con tu luz y con tu fuego, a fortalecer nuestras débiles voluntades, a iluminar nuestras mentes y a encender nuestros corazones y nuestros grupos de oración, comunidades, ministerios, células de intercesión, diócesis, regiones, con el fuego de tu amor. Humildemente te pedimos que nos des las disposiciones necesarias para hacerte una morada digna en nuestro interior. Purificanos de todo lo que sea un obstáculo para que vengas con la abundancia de tus dones y gracias. Concédenos aquella apertura de corazón que, vaciado de sí mismo, se ensancha para recibirte. Danos la gracia de anhelarte como grupos de oración, comunidades, ministerios, unidos en la oración y fervientes en el amor. Con María, la Madre de Jesús, te esperamos como los apóstoles en el cenáculo. Ven Espíritu Santo, ven. Con María, la Madre de Jesús, te esperamos como los apóstoles en el amor. La Madre de Jesús, te esperamos como los apóstoles en el amor. La Madre de Jesús, te esperamos como los apóstoles en el amor. La Madre de Jesús, te esperamos como los apóstoles en el amor. Creer en el Espíritu Santo significa creer en Él, que es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, el beso, el abrazo recíproco, lleno de júbilo y felicidad, y que gracias a Él, el ser humano se haya incluido. De algún modo, en este abrazo y este beso del Padre y del Hijo. Esto es lo que debe significar para nosotros decir, creo en el Espíritu Santo. No solo creer en la existencia de una tercera persona en la Trinidad, sino también creer en su presencia en medio de nosotros, en nuestro mismo corazón. Creer en la victoria final del amor. Creer en el Espíritu Santo está conduciendo a la Iglesia hacia la unidad completa, del mismo modo que la está conduciendo a la verdad completa. Creer en la unidad filial de todo el género humano, aunque se nos antoje muy lejana y tal vez solo escatológica, porque es Él quien guía la historia y preside el regreso de todas las cosas a Dios. Creer en el Espíritu Santo significa, pues, creer en el sentido de la historia, de la vida, en el cumplimiento de las esperanzas humanas, en total redención de nuestro cuerpo y del cuerpo más grande, que es todo el cosmos, porque es Él quien lo sostiene y lo hace gemir, como entre los dolores de un parto. Oración Creer en el Espíritu Santo significa adorarlo, bendecirlo, alabarlo y darle gracias, como queremos hacerlo ahora para concluir esta preparación a su venida. Gracias, Espíritu Santo, porque transformas continuamente nuestro caos en cosmos, porque has visitado nuestras mentes y has llenado de gracia nuestros corazones. Gracias porque eres luz que escudriña todo lo que enseñas a discernir y a descubrir la verdad. Gracias porque nos has dado certeza de esta presencia operante tuya a lo largo de nuestra vida. Gracias porque eres para nosotros el Consolador, el don supremo del Padre, el agua viva, el fuego, el amor y la unción espiritual. Gracias por los infinitos dones y carismas que como dedo poderoso de Dios has distribuido entre los hombres. Tu promesa está cumplida del Padre y siempre por cumplir. Gracias por las palabras de fuego que jamás has dejado de poner en la boca de los profetas, de los pastores, de los misioneros, de los orantes. Te bendecimos porque estas palabras tuyas nos han cesado de avivar la llama del amor en los corazones de tus hijos. Gracias por la luz de Cristo que has hecho brillar en nuestras mentes, por tu amor que has infundido en nuestros corazones y la curación que nos has realizado en nuestro cuerpo enfermo. Gracias por haber estado a nuestro lado en la lucha, por habernos ayudado a vencer al enemigo o a volver a levantarnos tras la derrota. Gracias por haber sido nuestro guía en las difíciles decisiones de la vida y habernos preservado de la seducción del mal. Gracias finalmente por habernos revelado el rostro del Padre y enseñado a gritar, Abba Padre. Gracias porque nos impulsas a proclamar, Jesús es mi Señor. Gracias por haberte manifestado a la iglesia de ayer y a la de nuestros días como el vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo, objeto inefable de su aspiración de amor, soplo vital y fragancia de unción divina que el Padre transmite al Hijo engendrándolo antes de la aurora. Simplemente porque existes ahora y para toda la eternidad. Espíritu Santo, te damos gracias. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina a nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalecenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenas, para así no perder las eternas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sabia, justa y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios, hiere nuestros cuerpos con tu temor, para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu, ven. Ven, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. 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 Gracias.